crece la comercialización de vehículos a través de las plataformas digitales. Nuestro periodista Alfonso López nos ampliará la información. Alfonso, buenas tardes. Las subaces virtuales de vehículos es tendencia en Medellín y en Antioquia y para hablar del tema está con nosotros Mara Paula Villa quien nos va a explicar por qué está incrementándose esta tendencia. Mara Paula, buenas tardes y hablemos del tema. Buenas tardes. Bueno, en Medellín y en Colombia en general la venta de vehículos nuevos ha tenido una desaceleración durante este año. Según las cifras de la ANDI y FENALCO la desaceleración ha sido en Colombia de un 20% y en Medellín de un 25%. O sea, cifras que muestran que la gente no está comprando vehículos nuevos. Entonces, esta alternativa de subastas y de que la gente pueda acceder a un vehículo de segunda a través de la plataforma de subastas pues es una alternativa de tener un canal fácil, un canal transparente, un canal donde todos van a tener la misma accesibilidad al vehículo que quieran comprar con unos superprecios porque al ser nosotros intermediarios el vendedor no tiene que tener ese gasto de estar vendiendo vehículos. Y para esta semana tenemos una super noticia, subastaremos 100 vehículos con renting. Entonces, los esperamos para que todos los que estén interesados puedan participar. Este fenómeno va a seguir creciendo con las próximas semanas. Hasta el momento esa es toda la información. Lady Luis Horacio, sigan ustedes en estudio.